Andrés, pasamos a otro tema. Una manifestación esta mañana en las calles de Mar del Plata. ¿De quién? De los trabajadores de Luz y Fuerza. Vamos a compartir el testimonio de Rigani. Acá continúa el conflicto con la empresa Edea, a pesar de que han cambiado los dueños, ahora está a cargo de Rogerio Pagano. El conflicto continúa porque la empresa no produce política de ingreso y porque mantiene el desarrollo de trabajo con empresas terciarizadas, subcontratadas, que esto, como venimos diciendo hace mucho tiempo, está prohibido por la ley de privatizaciones y también está prohibido por el contrato de concesión y por el marco regulatorio. Sin embargo, la empresa, a pesar de esa prohibición, sigue adelante con esta decisión de darle trabajo a quienes no están facultados para poder hacerlo. Y este es un problema muy grave que tenemos, en virtud que tenemos jubilaciones numerosas que no se reemplazan, sobre todo por una decisión, insisto, de la empresa en mantener inalterable esta situación en donde no actúa el gobierno provincial, no actúa el Ministerio de Infraestructura de la provincia y tampoco está actuando en este tema el organismo de contralorio. ¿Esta mano de obra es más económica? ¿Por eso utilizan esta forma? Sí, es más económica, está encuadrada en el gremio de la UOCRA y además está prohibido que se pueda tercerizar, subcontratar trabajos de mantenimiento y operación. Es un trabajo que nos pertenece a nosotros. Incluso todos los usuarios pagan en su consumo final, en su factura final, el costo de esa mano de obra. Y la mano de obra en la UOCRA obviamente es mucho más económica y además tiene otro régimen. Y la empresa tiene prohibido que en las tareas neurálgicas que son las eléctricas, subterráneas, redes eléctricas, aéreas o subterráneas, etc., puedan desarrollar tareas empresas contratistas. Ahora, ¿están capacitadas la gente de la UOCRA para hacer este tipo de trabajos? ¿A sabiendas de que ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo y han realizado varias capacitaciones? No, no están en condiciones, no están habilitados. Usted sabe que para maniobrar en las redes eléctricas hay que estar habilitados y lo tienen que hacer los organismos e instituciones oficiales. Y para eso, digamos, no puede hacer cualquiera una operación, porque se corre riesgo de vida propia y puede poner en peligro otras vidas. Y así entonces que nuestro reclamo está fundado en derecho, es legítimo, pero de verdad no atiende razones y no tenemos respuesta en este sentido, en virtud, digamos, que creemos nosotros que es una decisión política de la empresa porque entiende y cree que este es el mejor camino. Y no es que lo empezó a hacer ayer, hace muchos años que lo viene haciendo.